El Prólogo de Orit, 19 de Septiembre Los santos mártires Trófimo, Sabatío y Dorimedon, en el siglo III, durante el reinado del emperador Provo, cuando Ático gobernaba Antioquía, dos cristianos, Trófimo y Sabatío, ambos ciudadanos eminentes y honorables, se dirigieron a esa ciudad. Llegaron justo cuando un festival pagano de ofrendas sacrificiales al ídolo de Apolo estaban teniendo lugar en la cercana Dafne. Ático realizó todo el esfuerzo posible para garantizar que todos los ciudadanos participaran de esta festividad. Cuando alguien notó que Trófimo y Sabatío no estaban participando de la festividad, ¿a qué le contó a Ático? Ático los llevó a juicio. Cuando se negaron de renunciar a Cristo, lo sometió a torturas a uno tras otro. Después de golpear y torturar a Trófimo, Ático lo envió a Frigia ante Dionisio, un torturador aún más cruel de cristianos. Entonces Ático sacó a Sabatío de la prisión y comenzó a juzgarlo. Cuando el torturador le preguntó a Sabatío quién era y cuál era su rango, él respondió, entre comillas, mi rango, mi dignidad, mi patria, mi gloria y mi riqueza son Cristo, el Hijo de Dios, que vive para siempre y por medio de cuya providencia el universo existe y es gobernado. Por eso fue golpeado, desgarrado y raspado con un implemento de hierro hasta que sus huesos eran evidenciados a través de su carne. Bajo estas torturas reposó. En Frigia, el torturador Dionisio sometió a Trófimo a grandes torturas y luego lo mantuvo en prisión para infligirle torturas aún mayores. Cierto senador, de nombre Dorimedon, cristiano en secreto, fue a la prisión y ministró a Trófimo. Cuando el torturador se enteró de esto, comenzó a torturarlos a los dos de la misma manera y finalmente los arrojó a las bestias salvajes, pero éstas no lo tocaron. San Dorimedon incluso le gritó a la osa tirando de sus orejas para que lo despedazara, pero a pesar de todo esto, la osa se volvió más mimosa. Al final, el torturador ordenó que los santos Trófimo y Dorimedon fueran decapitados con la espada. Las almas de estos dos santos mártires ahora reinan en el cielo. El santo mártir Sócimo, el eremita. Domiciano, un príncipe siciliano, fue a cazar en las montañas con sus sirvientes. Allí vio un hombre viejo rodeado de bestias salvajes tan domésticas como corderos. Cuando se le preguntó quién y qué era, el anciano respondió que su nombre era Sócimo, que era cristiano y que había vivido mucho tiempo entre las bestias salvajes, que eran mejores que los que vivían en la ciudad y torturaban a los cristianos. Esto ofendió a Domiciano, que era él mismo un cruel perseguidor de cristianos. Encadenó a Sócimo y lo envió rumbo a Nazaret, ya que especialmente quería torturarlo allí para intimidar a los que creían en Cristo. Cuando Domiciano hirió y ensangrentó a Sócimo como fetadas, ató una piedra alrededor de su cuello y lo suspendió de un árbol. Entonces el príncipe se burló de él diciendo, entre comillas, ordena que venga una bestia salvaje para que todos podamos creer. El santo mártir oró a Dios y, de hecho, apareció un enorme león, se le acercó a Sócimo y colocó su cabeza bajo la piedra para aliviar el sufrimiento del mártir. Con gran temor, el príncipe liberó a Sócimo, pero este último pronto rindió su espíritu en las manos del Señor. San Teodoro, príncipe de Yarosgar. Teodoro fue un hombre justo y misericordioso. Recibió el gran esquema, la máxima tonsura monacar, antes de su reposo y entró al descanso en el año 1298. Reflexión. Incluso los muertos sienten y conocen las obras que se realizan por ellos. Los cristianos necesitan no tener ninguna duda al respecto. Una buena obra se propaga a través del mundo celestial como una corriente eléctrica. Un funcionario imperial de nombre magistrado fue enviado por el emperador en un importante encargo. Sobre la marcha, una buena obra se propaga a través del mundo celestial como una corriente eléctrica. Un funcionario imperial de nombre magistriano fue enviado por el emperador en un importante encargo. Sobre la marcha, magistriano vio a un pobre hombre muerto completamente desnudo. Se lastimó de él, se quitó la camisa, vistió al hombre muerto y lo sepultó honorablemente. Después de un tiempo, magistriano obtuvo un desafortunado accidente. Se cayó de un caballo y se rompió una pierna y yació en cama enfermo durante mucho tiempo. En una ocasión, numerosos médicos se congregaron en torno a él para entrar en consejo sobre su enfermedad. Los doctores estuvieron de acuerdo en que su pierna debía ser amputada. Esa noche, magistriano no podía dormir, pero se afligía y lloraba. A medianoche, un hombre apareció de repente en su habitación y le preguntó, entre comillas, ¿por qué lloras? Cuando magistriano explicó su estado, el ignoto hombre frotó la pierna infectada con su mano y la pierna se curó. Entre comillas, ¿por Dios dime quién eres? Preguntó magistriano. El hombre desconocido respondió, entre comillas, mírame y ve, ¿no es esta tu camisa? Yo soy aquel a quien viste desnudo y muerto y a quien vestiste con esta camisa, y he aquí por tu buena obra. Dios me ha enviado a sanarte. Da gracias a Dios. Contemplación. Contemplar el pecado del rey Asá y el castigo de Dios sobre él. Segunda de Crónicas, capítulo 16. Primero, cómo Asá, asustado a causa de un rey vecino, sacó el oro de Dios del templo para comprar una alianza con el rey de Siria. Segundo, cómo el rey sirio tomó el oro, pero lo traicionó. Tercero, cómo permitió Dios que una gran enfermedad le sobreviniera a Asá. Sermón sobre la aflicción de Cristo. Entre comillas, ahora el alma de mí fue turbada, y que diré, Padre, sálvame de la hora esta, pero por esto he venido a la hora esta. Juan, capítulo 12, versículo 27. Nada más real entró en este mundo terrenal que el Señor Jesucristo. Nada más real como Dios y nada más real como hombre. En verdad, aparte de Jesucristo, este mundo entero es como un espejismo. Tampoco la tierra, ni el agua, ni el aire, ni la luz se acercan a su realidad. He aquí que todo esto pasará, pero Él permanecerá. De hecho, Él es la piedra angular del mundo eterno e intransitorio, y sólo Él y aquellos que se aferran a Él tendrán parte en esta realidad eterna e intransitoria. Las tempestuosas pero impotentes olas del tiempo han golpeado furiosamente y siguen golpeando la realidad de la dignidad de Cristo e incluso su humanidad. Se necesitó tanto esfuerzo para que los cristianos abrieran los ojos de los paganos y probaran la divinidad de Cristo, tal como fue necesario para abrir los ojos de los herejes y probar su humanidad. El Espíritu Santo Omnisciente previó esto y, a través de los evangelistas, preparó las armas para los guerreros cristianos. Ahora el alma de mí fue turbada. ¿Sentiría al Señor turbación si no fuera un hombre verdadero, sujeto a todas las debilidades de la naturaleza física excepto al pecado? Y no sólo sentiría tristeza sino también temor. Padre, sálvame de la hora esta. Esto es dicho por medio de la impotente naturaleza humana que teme a la muerte, porque de la muerte es lo que se habla. Sin embargo, su naturaleza humana no era pecaminosa sino impecable, porque nuestro Señor agrega inmediatamente. Pero por esto he venido a la hora esta. ¿Veis cuán importante es la muerte de Cristo? Por medio de ella somos redimidos y por medio de ella somos salvados. Por lo tanto, que nadie se detenga ante las enseñanzas de Cristo. Más bien, que lleve a sí mismo al Golgota y observe con horror el sangriento sacrificio sobre la cruz que fue ofrecido por nuestros pecados, por nuestra salvación de las fauces inmundas de la serpiente del inframundo. Oh Señor Jesucristo, que padeciste por nosotros y por nuestra salvación, ten piedad de nosotros, una y otra vez. A ti sean la gloria y la alabanza eternamente. Amén.